Ya estamos navegando a bordo de la embarcación de Diego Bermúdez de la casa de pesca Instinto Audor, a quien le agradecemos este material. Diego, además de poseer esta importante casa de pesca de zona oeste, también realiza excursiones de pesca partiendo desde las guarderías de zona norte de San Fernando. Así que nos cuenta que el río de la Plata en estos momentos está pasando por un excelente momento. Agosto es el mes ideal para buscar los grandes flechas del Plata, ya que las condiciones del río son óptimas, con el frío ya decantó y está muy transparente el agua, así que es un momento ideal para hacerse una escapadita, acá no más, y darse el gusto de encontrarse con estos matungos de kilo. En cuanto a los equipos de pesca, bueno, recomendamos cañas largas de 4 metros 50, línea de tres boyas con una distancia de metro y medio entre cada boya, por supuesto el palito pescador o puntero, que siempre rinde muy bien, encarnar dos o tres mojarras o dos mojarras y un filet colgando, y dejar derivar mucho las boyas, se pesca muy lejos, y bueno, tratar de mantener contacto con el multifilamento, de esa manera llegar rápidamente a la clavada. Así que amigos, disfruten de estas imágenes y si pueden, háganse una escapada al río de la Plata en su mejor momento. Gracias por ver el video. No lo saquen del agua, ahí. Bueno, hace lo que quiere, ahí está, adentro, tremendo, tremendo. Lo quiero compartir, vení, vení Tommy, vení. ¿Qué tal? Bueno, padre e hijo, vamos a seguir en vivo con el video. Sí, en vivo. Acá está el pescado. Lo improvisado debe estar en vivo, ¿no? Sí, lo lindo del vivo, el río de la Plata. Sácalo, a ver. No lo puedo levantar con el copo, te digo, por lo que pesa. A ver, la... Una bestia. Eso. Ahí, metíle los dedos ahí adentro, ahí está. Y mostrálo acá para la cámara. Mirá. Qué lindo. Tremendo. Lo lindo del río de la Plata. Padre e hijo, vengan a disfrutar este momento. No se pueden perder este momento del río de la Plata. Impresionante el río de la Plata. Me encantó. Muy bien. Seguimos por más. Bueno, recién sacamos el otro, ahí viene otro más. Este no parece tan grande, pero... Aunque está planchadito, bien activo el pescado en el río de la Plata. En la zona norte. Ahí viene otro más. Ahí no va a ser. Ahí lo levantás. Levantalo. Eso. Ahí está. Muy bien. Excelente. Bien, Tommy. Con su peje. Muy bien. Muy buen pescado. Lo levantaste mucho, Tommy. Bueno. Ahí está. Bien, Tommy. Espectacular. Ahí lo sacamos. Me falta recoger un montón, ahí. Ahí. Bueno. A ver, me voy a mostrar acá para la cámara. Está bien vivo. En vivo acá, el pescador TV. Uno más. Como si. A ver, mostránmelo acá, cachito. A ver. ¿Tienes un videíto? Sí, videíto. Sí, claro. Tienes un gran. ¿Dande, Diego? Otro chanchito Otro chanchito Otro chanchito Bueno, Río de la Plata, zona norte, recién arrancamos Y ahí viene El segundo en realidad, ya sacamos otro Que no lo filmamos Ahí viene Un día muy lindo Una pequeña brisa del sudoeste Y Guillo trae su primer pescar ahí Muy bien Muy buen pescado Muy bien, quería salir en cámaras Regular Seguimos pescando La línea ¡Epa! ¡Hermorzo pescado! A ver, muy entre Muy bien ¡Llejos! Un pique atrás del otro ¡Va! Que nos acompañe Ejimos Tomas Tomas La línea Es impresionante el río de la Plata la mejor época de la temporada. ¡A meterle! ¡Muy buen pescado! ¡Muy buen pescado! ¡Muy buen pescado! Así la arrancamos. Acá es la llevada. La vitalidad del pesado acá en Río de la Pesta. Se ha pescado el Río de la Plata. Tremendo, hermoso mercado. Tremendo, hermoso mercado.